El Centro Comercial y Empresarial San Silvestre hizo entrega esta semana del vehículo sorteado el pasado 29 de enero correspondiente a la promoción denominada Navidad en Grande. Su administrador mostró la complacencia por los resultados y felicitó a la ganadora. Bueno, el Centro Comercial y Empresarial San Silvestre está muy contento de hacer la entrega del carro de la campaña Navidad en Grande, que fue de noviembre a enero. Este sorteo fue el pasado 29 de enero y la feliz ganadora nos acompaña. Decirle a todos los barranqueños, habitantes del Magdalena Medio, que el Centro Comercial en todos sus juegos promocionales entrega sus premios entre todos los compradores que registran sus facturas y depositan las boletas en el punto de información. Bendiciones para todos y que sigamos disfrutando de este 2017 en compañía de todas sus familias y todas las grandes actividades que vamos a tener para ustedes. Por su parte, la afortunada cliente dijo emocionada que no podía creer que fuera ella la feliz ganadora de este vehículo cero kilómetros. Yo primero le doy las gracias a Dios y a la Virgencita por este regalo especial que no le esperé. Esto es misericordia de Dios. Segundo, quiero dar las gracias al Centro Comercial San Silvestre por ese detalle tan hermoso, al administrador, a la señora Luz, doña Luz, que me llamó y no lo creía porque en ningún momento yo pensé, ganarme un carro, me cogió de sorpresa. A los almacenes que se vincularon a esta actividad también, gracias, realmente es un evento muy hermoso en el cual uno tira, como se dice, tiro la boleta para saber si me la gano. Esa es suerte. A los niños de la Fundación Andis, que ellos fueron realmente esos ángeles que me dieron el premio que hoy estoy gozando. El Centro Comercial y Empresarial San Silvestre anuncia para los meses de febrero y abril una nueva promoción denominada En Familia.